Esto es una... Sí, es el maldito comediante. ¿Qué quiere decir? Las que se rieron saben para dónde voy. Y es así. ¡Pare oreja! Ahora, con vosotros, de Colombia. ¡Buenas noches! Para mí es un placer estar acá. Mucha gente dice, ah, eso dice en todos lados. Y sí. Se le tiene no filter. Para sí, bacán. Los hombres se están echando sus cremitas. Se están echando sus huevonadas. Se están volviendo más lindos que ellas. Y las mujeres están cagadas del susto. Porque sienten que se levantan con una amiga más. ¡Ah! Una mujer le retona a la abuela y se observe, ¿verdad? Y piensa, carajo, ¿qué es esta vaina? No, se atende. No, que... no, que... no, que vaina, no. Perrea, mami, perrea. Ayúdeme, por favor. No lo puedo creer. Cuando hay una vieja linda con un feo, es traqueto. Sin palabras. Téngalo. No. 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 No.